3, 2, 1 Hey que tal damas y caballeros como están? Sean bienvenidos a mi canal Charlie Dreams Me presento yo soy Charlie El día de hoy nos encontramos en el centro ceremonial Otomi Para vivir el medio maratón de 21 kilómetros Viva México Familia Runners Los que están del otro lado Si les tomé alguna fotografía Compártanla, suscríbanse al canal Sigan la página Así que sean bienvenidos La cita se dio a las 8 de la mañana En la plaza principal del centro ceremonial Otomi En donde el ayuntamiento de Temoya Y el grupo unidos por la amistad de Runners Fueron los principales organizadores de este medio maratón Celebrado aquí en Temoya Ya nos encontramos aquí Para la salida Vamos a salir con ellos Se están haciendo a su cuenta regresiva 10, 20, 40, 41, 36 40, 41, 42 25, 41, 42, 43, 43, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 46, 45, 47, 47, 48, 55, 48, 45, si ya lo vieron que chingón compartan su fotografía sigan la página también compartan la página así dio inicio este medio maratón aquí en el centro ceremonial otomí en donde fue el punto de salida y meta con toda la actitud de todos los competidores y con todas las ganas de llevar a cabo este gran reto de 21 kilómetros a ¿Qué significa para usted correr este deporte? La principal es mi salud, unión, disciplina, vida, motivación, disciplina, perseverancia, satisfacción, alegría, felicidad, pasión, disciplina, capacidad, salud, ansancio, felicidad, pasión, amor, disciplina, pasión. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, señor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Así fue como culminó este medio maratón aquí en el Centro Ceremonial Otomí y no me queda más que felicitar y darle todo mi respeto a cada uno de los competidores, desde los más pequeños hasta los más grandes, no importa si hayan terminado caminando o corriendo este gran reto de 21 kilómetros. Bueno, miren, aquí tenemos a un competidor de esta carrera. ¿Nos encontramos con el señor? Félix Armando Rodríguez. Félix Armando. ¿Qué significa para usted correr este deporte? Pues lo principal es mi salud y haberme quitado y curarme la diabetes y el cambio de alimentación. Me quedaron a una, este, como un mes, un diciembre me acuerdo cuando me dijo el doctor, usted ya es diabético. Y le dije, muy bien doctor, con esa actitud. Le dije, doctor, muy bien, tomaremos otras medidas. Y le eché ganas y al deporte, me invitaron a México a un mes de 10 kilómetros y le dije a correr y de ahí le agarré y le agarré. Ya tiene hace 8 años. Él sí, de correr no tomó medicamento. Perfecto. Bueno, aquí tienen un gran ejemplo de que el deporte es sano, de que no solo es para mantenernos físicamente saludables, sino que aquí el comentario, la experiencia del señor Félix nos da un gran ejemplo. Y felicidades por haber culminado la carrera. Mil respetos para usted. ¿Cuántos años tiene, perdón? 58. 58 años. Felicidades, mil respetos. Perfecto. Aquí tenemos a otro corredor. Descríbanos. Aurelio. Señor Aurelio, felicidades, mil respetos por haber corrido los 21 kilómetros. ¿Cuántos años tiene? 55. 55, qué bárbaro, qué bárbaro. A su edad, mil respetos, señor. Bueno y eso es todo, espero que les haya gustado el video, espero que les haya agradado. Ya me despido de ustedes, principalmente de todos los corredores. Les dedico algunos tricks de freestyle fútbol. Me quedo aquí en el centro ceremonial Otomi. Os veo después, ¿dónde andaremos? ¿Qué lugares visitaremos? No lo sé. Byeito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!